En cumplimiento con la misión de garantizar la gobernabilidad y la seguridad en territorio, Gobernación de Carchi durante el año 2020 ha ejecutado una gestión transparente y responsable con su pueblo. Para dinamizar la economía de la provincia se impulsó la producción no tradicional de aguacate, mango, pepino para la exportación, atendiendo los requerimientos del agro, la ganadería e industria, se capacitó a sus productores a través de la socialización con la ciudadanía en ferias empresariales. Con el lema de cambiar el escritorio por el territorio, se desplegaron 10 brigadas toda una vida de las instituciones del Ejecutivo Desconcentrado. Desde el MIE se atendió a más de 5.400 beneficiarios con el bono de protección familiar y se entregó 2.000 kits de alimentos a personas de extrema pobreza. Durante la pandemia, en alianzas estratégicas del Estado y la empresa privada, se benefició a 80 familias de nacionalidad agua con kits de alimentos y aseo. Las instituciones del Ejecutivo se articularon para asistir durante la emergencia sanitaria con la entrega de equipos técnicos, medicinas, trajes de bioseguridad y la verificación de los protocolos y procedimientos de desinfección en el CEBAF. Además, se blindó a la provincia con arcos de desinfección en los puntos de entrada. Se adecuaron albergues temporales en el CEBAF para los compatriotas procedentes de Colombia para que puedan realizar el aislamiento temporal obligatorio. El Midubi entregó 340 soluciones habitacionales en los cantones Tulcán, Huaca, Montúfar y Mira, cuya inversión supera los 14 millones de dólares. El COE provincial. El 20 de mayo declaró la emergencia vial en toda la provincia para la intervención del Ministerio de Obras Públicas con la firma del contrato de terminación de la vía E35, tramo Juncal-Bolívar. Además, estableció un convenio de cooperación institucional para la construcción del puente Tumbatú. Se entregó indemnizaciones a los afectados durante la intervención de la vía Ibarra-Rumichaca. El M. Topgarchi realizó el mantenimiento de la vía que conduce al Polilepis. Gobernación de Carchi demostró la solidaridad con personas que sufrieron los embates de la naturaleza en la parroquia Julio Andrade. La visita de ministros de Estado en territorio permitió fortalecer la producción agrícola, industrial, el desarrollo de turismo y la conservación ambiental. Con Planifica Ecuador se coordinó la implementación de protocolos de bioseguridad en frontera. En seguridad, amplificamos los requerimientos ciudadanos con las instituciones de control, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia y Comisarías Nacionales en la vigilancia de los pasos fronterizos no autorizados, desalojo de migrantes de espacios públicos, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad ante la emergencia sanitaria, control del orden público y la seguridad ciudadana.